Bueno, entonces, buenas tardes. Gracias también por las palabras de María Ingracias. ¿Por qué? Y ahora, después de la charla de Murillo, no sé si eso se queda más fácil o más difícil para mí hablar de los nuevos anticoagulantes. Creo que es más fácil. A ver, ya enseñé la diapositiva esa de la epidemiología de la fibrilación auricular, solo para decir que la fibrilación auricular es una arritmia común ahora y será una arritmia aún más común dentro de unos años. O sea, que no hay nada más que decir que eso. Y todos saben que en la fibrilación auricular existen todas las condiciones para que se formen coágulos dentro de la aurícula. Porque en la fibrilación auricular existe lesión enotelial por causa de las cardiopatías, cicatrices, inflamación local. Existe la estasis por causa del aumento del tamaño de las aurículas y también por la pérdida de contracción. Y también hay estados de hipercoagulabilidad que dependen de factores personales pero que en la fibrilación auricular acontece. Y también se sabe, y el diapositivo como ese se enseñó hoy por la mañana, si no estoy equivocado, que el riesgo, pacientes con fibrilación auricular tienen riesgo de cinco veces mayor de un accidente vascular cerebral que un individuo sin fibrilación auricular. Esos son datos de Framingham. O sea que la presencia de fibrilación auricular aumenta mucho el riesgo de ABC. Y esta diapositiva se ha enseñado por Murillo también, pero no nos comentó mucho sobre él. Es que la proporción de ABC atribuible a la fibrilación auricular aumenta con la edad. Es decir, que si pudiéramos quitar uno de los factores de riesgo de ABC en estas edades aquí, podríamos bajar una cierta cantidad de ABC. Por ejemplo, si quitáramos la fibrilación auricular entre los enfermos de 80 a 89 años, eso podría bajar la cantidad de accidente vascular cerebral en un 25%, solo de quitarse la fibrilación auricular. Eso es menos verdad para las edades menores, pero eso no pasa con la hipertensión. Por ejemplo, si quitáramos la hipertensión, la caída de la cantidad de ABC sería igual con todas las edades. O sea, que la fibrilación auricular es importante y aún más importante en las personas mayores. También es importante decir, y no me acuerdo de haber algún comentario sobre eso, que independientemente del tipo de fibrilación auricular, el riesgo de ABC es igual. Esos son datos de Lesuractiv, que en Lesuractiv, y nosotros participamos de Lesuractiv en Brasil, si el enfermo participaba del estudio, del estudio aunque estuviera en ritmo sinusal, o sea, podría ser una forma paroxísica de fibrilación auricular. Y al final del estudio se comparó la ocurrencia de ABC entre enfermos llevando varfarina y llevando aspirina o la asociación aspirina y clopidogrel. Y se demostró que la ocurrencia de ABC era semejante entre los enfermos con la forma permanente o la forma paroxísica de fibrilación auricular. Bueno, entonces, si la coagulación de la sangre es importante en la ocurrencia de trombosis dentro de la aurícula, en la fibrilación auricular, tendríamos que estudiar un poquito más de la coagulación. Entonces, hay que acordarse que todo empieza con lesión endotelial y luego agregación plaquetaria con la formación del trombo y los factores de coagulación que están en el plasma, en las plaquetas y en las células lesionadas, activan la cascata que lleva a la fibrina activada y a fibras que se entrelazan formando el parche. Y solo para uno acordarse que aquí es la cascada de la coagulación con todos los factores estos, pero solo para acordarse que cada etapa requiere una proteína precursora, una proteasa de la etapa anterior y algunos cofactores como, por ejemplo, el calcio. Eso es para decir que si buscamos algún medicamento para intentar parar con la formación de fibrina cuando para el trombo estable. Y se sabe desde hace mucho tiempo, estos son datos ya, el doctor Molina enseñó, datos de una metaanálisis del 2007, comprobando que la varfarina rebaja el riesgo de ABC en enfermos con fibrilación auricular en un 64%. O sea, que la varfarina y la anticoagulación oral es muy efectiva en reducir el accidente vascular en pacientes con fibrilación auricular. Pero lo que pasa, eso sabemos, que la varfarina sí es efectiva, pero lo que pasa es que aunque sepamos que es efectiva, es que poco utilizamos la terapia. Estos datos son datos clínicos de tratamiento con anticoagulantes en la vida real. Datos del año 2006, publicados en el European Heart Journal, que enseña que si uno utiliza cualquier una de las directrices, la directriz internacional del American College, American Heart y la Sociedad Europea o del Colegio de Chest Physicians, los enfermos de alto riesgo, no todos llevan varfarina. O sea, que hay un porcentaje razonable de personas que deberían llevar la varfarina, pero no toman. ¿Y por qué? Porque es difícil manejar la varfarina. Es muy difícil. No sé si Murillo convenció a ustedes que es fácil, pero a mí me parece muy difícil por una serie de datos. Fíjense aquí que la edad, que la anticoagulación con la varfarina es impredecible y es muy importante la edad. Mira, aquí con los 30 años, la dosis necesaria para la anticoagulación es una y luego a los 80 años la dosis es mucho menor. O sea, que habría que cambiar la dosis con el tiempo. Es otro dato igual que la necesidad de bajar la dosis de la varfarina con el tiempo. E incluso las mujeres parece que tienen una susceptibilidad mayor a este fenómeno. Incluso que la dosis inicial frecuentemente utilizada, como por ejemplo 5 miligramos por día, puede aumentar mucho el INR en ancianos y principalmente mujeres. O sea, que no es una terapia estable. También todos sabemos de la interacción de fármacos y alimentos. Hasta el avocado puede cambiar la necesidad de la dosis de la varfarina. Y sin hablar de un montón de otros fármacos, ¿no? Factores genéticos son importantes. Eso se sabe que unas personas tienen una característica genética que les hace que respondan mejor o peor a la varfarina. Y eso es impredecible antes de empezar el tratamiento. La ventana terapéutica estrecha, no tengo que hablar. Esa diapositiva como esa ya se ha enseñado un montón de veces en este simposio. Los ajustes de dosis frecuentes. El doctor Morillo enseñó una tabla, un homograma de cómo hacer el ajuste de la dosis de la varfarina. Yo tengo el mío. Yo os traigo aquí. Inicialmente, la dosis diaria, teníamos que medir diariamente el INR hasta que llegara la banda terapéutica, entre dos y tres. ¿Vale? Después, una dosis semanal durante muchas semanas para testar la estabilidad de la anticoagulación. Y la frecuencia posterior es variable de paciente para paciente. Pero una cosa que podríamos hacer, más o menos así, al día uno, podríamos empezar con dos a cinco miligramas, día dos lo mismo, día tres lo mismo, y ahí medimos el INR. Y día cuatro, por delante, podríamos seguir mediendo. Y si en el día tres el INR es abajo de uno y medio, tendríamos que aumentar la dosis de la varfarina. Si en el día tres el INR subiera entre uno y medio y dos, deberíamos mantener la dosis y así por delante. Es muy sencillo, de verdad, es muy sencillo hacerlo. Y además, si el INR es muy alto, deberíamos, por ejemplo, si es por encima de diez, deberíamos parar la varfarina y convocar al paciente. O si es entre siete y diez, parar la varfarina, dos días, bajar a dos y veinticinco por ciento y repetir una semana. Es muy sencillo. Todos saben hacerlo. O bien, si podríamos enviar al enfermo a Suecia, por ejemplo, aquí está la dirección del hospital de Uppsala, que en el estudio RELAI logró mantener al enfermo en un rango terapéutico por encima del setenta por ciento. O sea, que no hay manera de controlar la anticoagulación con la varfarina. Y por todo eso, por la dificultad y porque hay mucha gente que necesitaría de la varfarina y no la utiliza, se buscó nuevos anticoagulantes que fueran con efectividad igual o superior a la varfarina, con capacidad de previsión, con amplia ventana terapéutica, baja ocurrencia y gravedad de eventos adversos, administración oral fija, sin necesidad de monitoreo de estatus de anticoagulación, bajo potencial para interacción con alimentos y medicamentos, rápido inicio de acción y media vida corta, y también que sea costo efectivo. Y por eso entonces se buscó nuevos anticoagulantes. Y uno de los objetivos podría ser, por ejemplo, la trombina. Y se buscó un individuo directo de trombina por vio oral. Se encontró algunos. Y la dabigatrana es el que se testó en enfermos con fibrilación ocular en el estudio RELAI, publicado en el año 2009 en New England, 18.000 pacientes aleatorizados no duplo cego, que testó dos dosis de dabigatrana dos veces al día versus la varfarina. Y los resultados son estos, que la dabigatrana en la dosis de 150 miligramos ha sido más eficaz que la varfarina. Y la dosis de 110 miligramos es tan eficaz cuanto a la varfarina, con menos sangrado. Y aquí, con perspectiva, mostrando aquí la evolución del tratamiento hasta que llega la dabigatrana 110, que es tan efectiva contra la varfarina, y la de 150, que es más efectiva. O sea, que estamos caminando para algo mejor que la varfarina. Pero también se puede buscar, se miró aquí el factor 10 activado, porque el factor 10 activado es el que va a activar la protrombina en trombina. O sea, que si uno mira aquí el factor 10, puede interrumpir la cascata un poco antes de la trombina. Y la ribaroxabana es que ha sido testada en enfermos con fibrilación ocular. También nuestro Rocket AF, publicado también en New England, con 14 mil pacientes, ha autorizado esto, sí, doble ciego, que utilizó una dosis única una vez al día de ribaroxabana para enfermos con fibrilación ocular, no va a volar. Y los resultados son esos. Los resultados son que la ribaroxabana es no inferior a la varfarina en los enfermos con fibrilación ocular. También otro que buscó el factor 10 activado es la Pixaban. El estudio de Aristóteles, publicado también en New England, con 18 mil 200 pacientes, ha autorizado, doble ciego, a Pixaban con dos tomadas al día, una dosis, verso la varfarina. Y el resultado de la Pixaban en Aristóteles es también muy interesante, que comprobó que la Pixaban es superior con la varfarina e incluso comprobó ser superior y con menos sangrado. Bueno, entonces, así para hacer una comparación, pero eso va a ser luego a seguir, que la de la Vigatran, la dosis de 110 miligramos sería no inferior a la varfarina, pero la dosis de 150 y la Pixaban de 5 miligramos dos veces sería superior, el ribaroxabana no inferior a la varfarina. Y aquí todos ellos bajan la ocurrencia del ABC hemorrágico, tanto la Vigatran 110, 150, ribaroxabana o Pixaban. Aquí están grados mayores, es menor con la dosis de 110 dos veces de la Vigatran y de la Pixaban, y la Vigatran 150, ribaroxabana es no inferior. Entonces, los nuevos anticoagulantes orales que están en fase avanzada de investigación, tienen estas características. Si la varfarina, el inicio de acción es lento, los nuevos son más rápidos, las dosis muy variables de la varfarina, la dosis de los nuevos es fija. Entonces, eso es un resumen. Que aquí se puede interrumpir la cascada de coagulación actuando aquí en el factor 7 con los antagonistas de vitamina K, con la varfarina, en el factor 10 activado o en la trombina, y que con eso se puede bajar y se puede bajar la formación del coágulo y bajar la ocurrencia de acción de fáscula cerebral en los pacientes con fibrilación auricular. Conclusiones, la embolia es una complicación temida en la fibrilación auricular. El tratamiento con anticoagulantes busca reducir esa complicación, pero eso es solamente acompañado por un aumento en la ocurrencia de sangrado. La terapia ideal debe ser individualizada y balizada por los conocimientos que tenemos actualmente. Hay evidencias que pacientes con episodios paroxísicos de la arritmia pueden beneficiarse de la anticoagulación oral. Y nuevas perspectivas son tratamientos más fáciles, con mayor eficacia y menor riesgo de complicaciones hemohálicas. Muchas gracias.